En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano Jin es mística y tiene poder, con rayos y hechizos se casan de cancer Y aún pelea con su chihuac, su corto, su rico Les enseña su maestro yo, es un oso, panda, rico y gruñón En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano, Jin Kano Ope y maquia se juntarán, ya los villanos combatirán Voy mamá Jin Kano, Jin Kano